Bienvenidos a Bolita por favor, este programa donde voy a retar a mis amigos, estará lleno de retas de FIFA No todos tienen el mismo nivel que uno maneja, pero el chiste es divertirnos, ¿no? El chiste como el fútbol mismo es la diversión y esta vez tenemos un invitado impresionante, especial, muy querido en mi corazón Alguien que ha sido mi víctima por años en el FIFA, el señor Daniel Sosa Amigo, 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 qué honor, placer y gusto está en este tu programa, porque este sí es tuyo Wow, este es totalmente mío, no hay interrupciones Ok, aquí sí te dejan hablar, ¿no? Aquí sí me dejan hablar, desgraciadamente, porque la verdad yo con la cámara no soy lo mejor Ok Pero pues vamos a hacer el esfuerzo Ok, va Justo como hice el esfuerzo de entrar al equipo de las Chivas, en la escuelita de las Chivas y no quedé Y no quedaste, ¿en neta hiciste el esfuerzo? No Y no quedé Sí, en la escuelita de Chivas e incluso en la escuelita de Pumas Y tampoco Pues mira, ¿cómo te explico que en la de Pumas? Corrí en toda la cancha, la primera vuelta y vomité No Vomité así en un poste Y ya Y no quedé Y obviamente, pues, dije, creo que tal vez la dirección técnica Fíjate qué honesto eres, qué honesto eres, amigo Desde ahí, ¿no? Desde ahí, desde ahí Fíjate que yo, el primer acercamiento fue en el Club Morelia Que era un equipo de cuarta división, se le llamaba, ¿no? Se le llamaba, se le decía Como tú, una persona de cuarta Ajá, un equipo de cuarta Amedrentando, amedrentando Y luego, luego, me parece impresionante de tu manera, pero bueno Y después de esto, güey, ya de ahí me fui a una escuela de Chivas Y después ya me fui a la filial de Chivas Y ahí hice pruebas en Chivas, en Verde Valle iba limpito Porque por gordo Pasé dos filtros, pero ya Sí De ahí no más, amigo Te entiendo, amigo Te entiendo, porque la gordura, sin duda, es algo que impide muchas cosas, ¿no? Pero ¿sabes qué? Yo no estaba tan gordo Tan gordo como quien No, o sea, me refiero yo Oye, antes que nada, quiero decirle que A la gente Que yo escogí el Liverpool Ajá Daniel escogió el Paris Saint Germain Yo escogí el Liverpool Ajá, ¿por qué? ¿Por qué el Liverpool? Yo el Liverpool lo escogí porque es un equipo inglés Y como Daniel no sabe hablar inglés Ajá Entonces es un ataque desde ahorita Ok Ese es mi consejo número uno en el FIFA Ataca las debilidades de tu contrario desde el minuto uno Oye, pero yo sí sé hablar inglés Yo sí No Te he escuchado Según yo, sí Pero bueno, ya empezamos No vamos a pelear por eso Yo escogí el Paris Saint Germain Porque hace poco fui a París Y Román no conoce Entonces es para que conozca tantito Conozca tantito Aunque sea en su programa Aunque sea en el lobo Exacto Aunque sea en el... Así es más o menos, mira Qué hijo de tita, güey Sabes que es de las cosas que más me duele, güey Pero bueno Vamos empezando ya Ok, ok, ok Se siente el dominio Se siente el dominio rojo Qué nervio Qué nervio El Liverpool viene fuerte Yo estoy vestido igual que el Paris, eh Nada más para que sepas Traigo los colores implementados en mi corazón ahorita Yo como buen gordo, pues no encuentro camisetas de esa talla, ¿no? Entonces yo traigo una camiseta mía Por gordo Oye, ¿cuál dirías que es tu estilo de juego? Mi estilo de juego es tener mucho el balón y en cuanto se pueda hacer vertical, atacar Ok Atacar rápido Llegar a los dos Pero tengo la desgracia de que siempre quiero meter goles bonitos, güey Me importa mucho la estética, irónicamente No, está bien Me importa mucho la estética En algo tendrías que ponerle atención a la estética y es que bueno que es el fútbol Eso, oye Y yo, digo, la gente no dice, epa, pero yo jugaba de portero Entonces yo te voy a dar anotaciones sobre el desempeño de los porteros, ¿ok? Digo, para que estés consciente que va a pasar esto en tu programa Ok, perfecto, perfecto Ajá Tú puedes decir lo que quieras Tenemos la bendición de la edición Ajá Entonces, pues ya, puede que no salga Ah, mira Aquí sí la van a usar, ¿no? Que en el frasco, bueno Ah, bueno Ah, no, ahí, ¿no? Ahí, ahí tiraste oro puro, no como aquí Ah Oye, pensé que iba a ser penal Yo también Oye, y además de portero ¿Qué posición querías jugar? Es que la neta Siempre me salió mejor portero que otra cosa, güey ¿Por qué? Por gordo Yo tengo serios problemas en ese aspecto Y siempre me gustó jugar en el medio campo Tenía este toque como de tres dedos Que luego la gente se ríe, ¿no? Cuando uno empieza a presumir sus virtudes Es que tus tres dedos son como ocho normales Es bueno, eso sí Es un poquito trampa Pero, ups O sea, no pasa nada Estoy muy dedicado a esta plática Y no he metido ni un goler Está bien A ver, aquí venimos a hacer contenido No a presumir habilidades La gente pagó un boleto por ver este partido ¿Y qué es? Y quieren diversión Tú sabes que yo soy puro chavo Señores, yo soy el París Hasta que muera Ah, su bestia Gol Gol de Borja, ¿no? Ahora, cuéntame ¿Quién ha sido tu ídolo más grande en el fútbol mexicano? Yo la verdad Creo que Como portero Osvaldo Sánchez Pero me gustaba mucho como jugaba el Bofo Puta, el Bofo siento que fue este güey que no estuvo comprendido jamás Sí ¿Sabes? Totalmente Pudo haber sido un Era un crack, pero Como que el güey nunca se decidió ¿Cómo que nunca se decidió? También, güey No se decidió, güey A explotar todos sus talentos No, sí Tuvo una época en Chivas que era Todo el 2006 con Chivas Estuvo verdisima Que fue el bocayuno Por eso, pero O sea, se pudo haber ido a Europa, güey Pero como no sabía inglés como tú Dijo, mejor no quedó acá Sí, fue por eso Fue por eso Es el primer tiempo, Román, 1-0 Pero buen juego, eh Yo estoy feliz Te quiero dedicarme a enseñarte lo que es buen fútbol Ok Pero No puedo hacer este comentario Ajá Porque no voy ganando No, sí vas Pero cuando En mi corazón vas ganando Tú sabes que yo siempre soy equipo que gane mi amigo No parece No me estás dejando Pero es que ahorita te dejo Habíamos Ah, mira Habíamos quedado Habíamos quedado Habíamos quedado Sí, sí, sí Ahora ¿Qué tanto te dolió La partida de Osvaldo Sánchez a Santos? Mamamos, güey O sea, real Fue bien triste, güey Yo Sin mamada, güey Fue de las Cosas que más me dolió en esa época de mi vida, güey O sea, tus novias a la chingada De novia, mi mamá Todo eso valió ver Osvaldo Sánchez La traición Porque aparte yo lo veía como un referente de las chivas Más que como un jugador que jugaba verguísima Era como, güey Es el estandarte del equipo Es el capitán El capitán Lloraba cuando perdía nuestro equipazo Bien verga, güey Y ahora Ahora resulta que es un pendejo Y se va al Santos, güey Es un pendejo Pero no Sí Yo creo que es de las cosas más dolorosas también Antes O sea, un poquito antes de En años Cuando Ramón Ramírez se fue a la América Uff, no, sí Sí, sí, sí También fue Me lastimó Eso sí me lastimó muy cabrón No, pero Osvaldo Sánchez para mí Sin lugar a dudas fue el más culero Es que es más actual, güey Uy Ahí estamos, papito Venga Ay Qué puto, güey Qué puto, cabrón Que no te sude, papi Que no te sude Está bien, güey Está bien, ya Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos De los peores De las peores Personas para salir a chicar Keylor Navas Igual que pinche Paco Memo, Choba Un beso donde quiera que esté Un beso donde quiera que esté Achicando Está ahí Está ahí en Copa, ¿no? Sí Era vecino de Maddo, creo De Mónico Uy, uy, uy Chingado, güey Estoy intenso No, a ver Vamos a platicar No, no me hables Sé que de esto se trata el programa Pero no me hables ¿Del programa de qué es, entonces? De, de, de fútbol De, de ganarte Oye, ¿cuál era el programa de fútbol Que veías más de Chavito? Yo veía la jugada Veía, o qué, caricaturas O supercambiores, güey No, nada más No, de caricaturas Nada más había uno, güey La jugada Yo veía mucho Solo de fútbol Un programa que salía Con Nacho Trelles Es como que donde lo pasaban La pinche Televisa, verdad Nacho Trelles, güey Que siempre ha parecido Que habla pedo, ¿no? Sí ¡No mames! ¿Qué haces, cabrón? ¡No! A ver, tranquilo Venimos a jugar No a pelear No, güey Porque en tu especial Que justamente está En este canal Como a huevo A huevo la mención Ya de que De que ya Al caso No, porque En tu especial ¡Chinga, tu madre! Estamos hablando de Nacho Trelles Qué verga tiene que ver Especial Vayan todos a ver Su especial Después Después de esto O a Nacho Trelles Cualquiera de los dos A Nacho Trelles Cualquiera de los dos Es la misma diversión Pero A lo que iba Es que ahorita No estoy pudiendo Demostrar lo contrario Pero Viene este ataque Por ejemplo Yo tus ataques Los tengo muy claros Que son súper potentes Eres una persona Que ataca feo Feo Pero bonito ¿Sabes? De que Ay, ataca feo Pero bonito Pero así soy siempre En todo En el amor Ok ¿Cuál crees Es tu mayor virtud En el amor? La Yo creo que La confianza La confianza Soy un tipo Confiable en el amor Confiable en el amor Ok ¿Tú? Yo también Que digas Estuve tú ¿En el amor? Estuve Ajá Eh, híjole Yo creo que Los besos No, los besos Se a huevo No mames Es como de que Ñoño Luego vamos Un torneo De besos Tú y yo A ver Que pedo Órale Ok Siete chingo No puedo creer Que te estoy perdiendo Güey No estás perdiendo Brother Está ganando Tu programa Cero Ya no lo voy a subir Nunca Ya no lo voy a subir Es como Es como Tu torneo De beer pong Estoy empezando Perdiendo En el primer juego No Pero lo estás perdiendo Es el pinche Pesimista Cabrón Me me hiciste Terapeando Bueno Bueno Le echaste ganas Le echaste ganas Es lo importante Le echaste ganas Eh Gracias Román Por haberme invitado A tu programa Es uno de los programas Que más he disfrutado Contigo Fíjate Nada más Te recuerdo Que si quieres Echa de la Dito All Spice Para que no te sude Echa de la Dito All Spice Para que no te sude Pero bueno Dejemos Dejemos A un verdadero profesional Que analice Este partido Los dejamos Con Iván Mendoza Claro que sí Román Torres Yo voy a estar aquí Analizando los partidos Porque pues yo soy El más verga de todos Que hace la gente Cuando tú eres más bueno Que los demás Pues te pone a analizar Ahí está José Ramón Fernández Jorge Campos Hugo Sánchez No ahí estamos todos ellos En la misma canasta Analizando las cosas No aquí les voy a dar Mis clases de cátedra De cómo jugar al fuchi ball Primero que nada Vamos a analizar Que no es tu programa Solo Román Eh También estoy yo Y yo voy a brillar mucho Porque mis conocimientos Del fútbol Son vastos Eh No hombre A granel Los podrías comprar Antes de empezar a analizar Si quiero aclarar Que si se pasan de lanza Porque a ver Román escoge a Liverpool Porque él sabe inglés Daniel escoge el París Porque él conoce París Si yo hubiera jugado A la neta Yo hubiera escogido A los Pumas Ah no No porque no conocía La universidad A la América Y además Si sé hablar yo América ¿No? Puedo llegar y hacerle No se quiera pasar de lanza Hijo de su p... Pero ahora sí Vamos a pasar a analizar A los jugadores Y al juego en cuestión Eh Los jugadores se notaban Divertidos ¿No? Que eso es lo importante Si tú vas a jugar Vas a divertirte Al jugador Daniel Sosa Se le notaba un poco presionado Por su playera Que le quedaba muy pegadito Entonces como estaba muy justo No se podía mover a sus anchas A diferencia de él Pues Román Torres Si se notaba cómodo ¿No? Porque él ya sabe Que talla de ropa es Además a Román Se le notaba un poco más De amor por el juego ¿No? Agarraba más el control con amor ¿No? Lo agarraba como torta Y hablando del juego en cuestión Pues no juegan No juegan muy bien Los chavos que digamos ¿No? Este Pero pues se les entiende Están chavos O sea Ellos no aman la bocha ¿No? Fue un juego muy reñido Pero porque hubo mucho caos En el medio campo O sea parecía juego de primaria Pero llegamos al minuto 33 Del encuentro Donde ocurrió El primer gol del partido Por Daniel Sosa Gol del París Fue un gol feo ¿No? Neta neta Lo perdió el portero Y por poquito no era gole Por poquito así ¿No? Tantito más aire Y la volaba ¿Eh? No hubieran jugado en Pachuca Y luego luego el airezón Y ¡fum! Vamos con una de las mejores jugadas Del encuentro Una jugada magistral de Román Torres Donde filtra el balón Para su compañero Rebasa la defensa Y en lugar de irse corriendo Solo contra el portero La regresa Miren nada más No te pases de tus vergas ¿Por qué la regresaste? ¿A qué dijiste? No es muy fácil meterle el gol Así yo solito contra el portero Mejor hago otra jugada diferente ¿No? Lo que nos demostró Román Es que pues Su estilo de juego Es la sorpresa ¿No? Román Torres aprovechó La oportunidad Y llegó solo contra el portero Y le metió un gol De bombeadita Como al bañil Le metió la cuchara A la mezcla Y vámonos Fue un buen gol la verdad No de leyenda Pero fue un gol padre Al minuto 69 del encuentro Le metieron un cañonazo Al portero de Román Torres Al parecer nadie puso la regla De no se valen cañonazos Y lo que hizo su portero Fue escupirla Pero escupirla gacho Así como taxista parecía Nomás le faltó hacerle Porque la escupió gacho Y eso provocó que Daniel Sosa metiera Su segundo gol en el partido Que otra vez Fue un gol feo la verdad Se encontró el balón La punterió y la metió No a Daniel Sosa Como que le gusta meter goles feos Así como se encontró Sus 20 pesos Así se encuentran los goles ¿No? Nada más dice Ah mira un gol Y ya lo mete Y así termina el partido Con un marcador de 2 a 1 A favor del niño Con dicción en modo leyenda Daniel Sosa Muchas felicidades Sanandie 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 Muchas felices Pero bueno Amigo Si fue un placer La verdad No es lo mismo perder A perder contigo Es de verdad Una hermosura Te amo Muchas gracias Por aceptar la invitación Y te despido Amigo muchas gracias Cuídate mucho Y besos En donde quieras Aquí me voy a poner Mira Poquito para refrescarme En el mar profundo Me voy a ahogar Ahorita en mis penas Que barba La neta Ya Ya por favor